Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos un jueves más a otro webinar de Internet en el Aula. Muchas gracias a todos por asistir un jueves más. Esta tarde contamos con nosotros con Alfredo Hernando, que ya va a entrar en la sala en breve y nos viene a hablar de un proyecto que ha creado el mismo y que se llama Escuela 21. Se trata de un proyecto de innovación educativa visitando las escuelas más innovadoras alrededor del mundo. Además, este proyecto que Alfredo va a explicar muchísimo mejor que yo en cuanto esté ya con nosotros con vídeo. Ya está en la sala, de hecho ya lo estáis viendo. Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal se me oye? Sí, ¿verdad? Sí, te escuchamos perfectamente. Muchísimas gracias por estar aquí. En primer lugar, darte la bienvenida a este webinar de Internet en el Aula y agradecerte que te hayas brindado amablemente a venir a contarnos en qué consiste Escuela 21. Antes de que entraras en la sala, seguramente tú ya me estabas escuchando y así aún no te estaba viendo. Estaba comentando un poquito, un breve título ahí de referencia para que los asistentes conocieran un poco de qué íbamos a hablar esta tarde. Y yo comentaba simplemente que eres el creador de este proyecto, Escuela 21, un viaje alrededor del mundo en el que vas a visitar las escuelas más innovadoras. Pero además implica la creación de una publicación compartida por medio de crowdfunding. Y eso creo que va a ser muy interesante que se lo expliques a todos los asistentes que ya están entrando en la sala desde muchas partes del mundo. Sí, sí, lo vamos a verlo, sí. Bien. Bueno, cuando yo te perdía un poco de presentación personal a la hora de empezar el webinar, tengo que decir que me llamó la atención una frase que ponías en esa presentación y es que has hecho de la innovación educativa tu proyecto vital. Creo que con eso no necesito decir mucho más ni presentarte mucho más allá porque con eso ya lo dices todo. Simplemente darte las gracias por estar aquí y darte paso ya para que comiences a contarnos este proyecto cuando quieras. Muy bien, muy bien. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que yo creo que esa línea de la presentación del elegido responde muy bien a una pregunta que me han hecho muchas veces. Es decir, oye, ¿cómo te levantas una mañana y dices no voy a visitar colegios por el mundo? Pues bueno, porque hay una trayectoria detrás de un deseo de ver qué experiencias están funcionando en los colegios, un deseo de trabajar con ellas, de mostrárselas al profesorado, de probar y sobre todo de demostrar que la escuela sigue siendo una de las instituciones y una de las herramientas más potentes que tenemos para mejorar la sociedad, para transformar y para mejorar en conjunto el mundo que tenemos. Entonces, la verdad es que por una fe y una confianza en los resultados que he visto al trabajar en las escuelas me doy cuenta de que sigue siendo, a pesar de una de las instituciones que menos quizás inversiones se haga o de la que menos se habla diariamente, que siempre estamos hablando de grandes instituciones sociales, pues la escuela sigue siendo la institución social que más esperanza nos aporta para el futuro de la sociedad. Y entonces creo que ver cómo el paso del tiempo remodela lo que consideramos que es la escuela, como lo que la escuela que tenemos hoy no es para nada la misma escuela que teníamos hace 10 años ni 15, pero que estos cambios han ido entrando de manera muy pequeña. Pero ver cómo hay otras escuelas que están funcionando de otras maneras, que están obteniendo mejores resultados, que están consiguiendo alumnos más felices, más preparados, alumnos preocupados por una transformación social y preocupados por, sobre todo, por una búsqueda no solo de criterios económicos, sino solo de criterios, como decía hace muy poco, escuchaba en la OCDE, decía el gran reto de la escuela ahora mismo no es crear ciudadanos que encuentren trabajo, sino generar ciudadanos que creen trabajo, por ejemplo. Y esto es uno de los principales cambios de las escuelas. Entonces, cómo conseguir cambiar un modelo de escuela que construya otro tipo de ciudadanía y otro tipo de personas para enfrentarnos a los momentos que estamos viviendo ahora, sobre todo en España, donde la palabra crisis es la palabra de moda, pues me parece que es una aventura que bien vale la pena compartir e ir a buscar experiencias de todo el mundo que están siendo experiencias muy interesantes y que están rompiendo los límites de lo que tiene que ser la institución en escuela. Bueno, yo creo que ahora en mi presentación la verdad es que me voy a ceñir sobre todo al tema del blog. Voy a compartir la pantalla. Me gustaría compartir mi escritorio para que podamos hacer desde ahí la presentación. Me dice que va a tardar como 30 segundos. Ahora me decís a través del chat a ver si se ve mi pantalla compartida porque me gustaría enseñaros más que nada la web, que quizás algunas lo conozcáis, pero que es donde está todo el proyecto. Y enseñaros también algunas de las escuelas, algunas que voy a visitar. ¿De acuerdo? Alfredo, mira, mientras esperamos a que se comparta la pantalla, solamente quería avisar a los asistentes, bueno y a ti también, que a veces va lento. Esta herramienta de compartir la pantalla a veces va lenta en la plataforma. Si ves que tarda un poco y no carga, sí, estamos recibiendo el streaming, pero aún al menos yo no veo tu escritorio en pantalla. A veces, dependiendo del número de asistentes que tengamos, y en esta ocasión son bastantes, me suele ir lento el ancho de banda. Entonces, bueno, si ves que tarda un poco, pues quizás si nos puedes poner el enlace en el chat del blog que quieres que los asistentes vean, pues ellos pueden citarlo. Vale. Bueno, si no va cargando mientras, venga, yo escribo aquí. Bueno, la página web es tal cual, escuela21.org. Os la dejo ahí en el chat, ¿verdad? Por si queréis entrar y ver exactamente. Bueno, quería hacer una intervención, no tanto de contenidos teóricos, porque creo que todas las personas que están en un webinar a las siete y media de la tarde, por la de sus horarios laborales y ordinarios, creo que ya tienen un interés suficiente por saber que estamos trabajando todos por otro modelo de escuela y por una escuela mejor. Lo que sí que me interesaría es hacer dos reflexiones y hacer dos partes a esta presentación. La primera es lo relativo al uso del crowdfunding para la iniciación de proyectos de tono educativo como este, ¿de acuerdo? O sea, el uso de crowdfunding de la financiación colectiva como estrategia de financiación para iniciar proyectos educativos. Y la segunda, un poco, bueno, pues presentar el proyecto Escuela 21, cuál es el principal objetivo y qué escuelas merecen ahora mismo que centremos la atención como escuelas, que son escuelas del siglo XXI que están haciendo otro modelo de escuela educativa, ¿de acuerdo? No sé si se ve ya la pantalla, la pantalla compartida. ¿Me podéis responder a través del chat? No, todavía no se ve, ¿verdad? Bueno, pues yo voy a... Entonces voy a comentaros. Bueno, en la web de Escuela 21, por ahí a Leida dice que ya la ve, se ve y se va. Claro, debe ser que somos muchos y que por eso se ve bien y se va. Bueno, en la pantalla... Bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Desde la web de escuela21.org podéis encontrar toda la información que necesitéis. Y en el dosier que tenéis aquí compartido en Wix, también en Wixic lo podéis hacer. ¿Qué es Escuela 21? Bueno, Escuela 21 es un proyecto que tiene como objetivo rediseñar la escuela del siglo XXI. ¿Qué quiere decir rediseñar la escuela del siglo XXI? Rediseñar la escuela del siglo XXI significa que el modelo de escuela que ahora mismo tenemos, como es sabido por muchos, es un modelo que históricamente viene de hace dos siglos y que este modelo obedece una concepción de las necesidades sociales, de las necesidades industriales, de los avances que en este momento había en la investigación sobre el cerebro, sobre la inteligencia, de los cambios geopolíticos y sociales que estábamos viviendo y de lo que sabíamos del uso de la información. Entonces, estas cuatro claves, digamos, la sociedad, la información y el conocimiento, lo que son las materias de la escuela, lo que sabemos sobre el aprendizaje y lo que sabemos sobre la enseñanza son las que dibujan el modelo de escuela que tenemos. Entonces, cuando nosotros tenemos un modelo de escuela donde situamos los pupitres en línea, donde lo más importante es el silencio, donde lo más importante es la estructuración de tiempos en torno a contenidos, donde lo más importante es un modelo de evaluación por exámenes, donde lo más importante es simplemente la entrega de trabajos, lo que estamos haciendo es dibujar unas razones que hay debajo para explicar este tipo de comportamiento. Cuando yo estoy educando a mis alumnos, informándoles de que lo único que me importa es la evaluación final en un modelo de concepción memorística, pues yo estoy pensando que lo mejor que pueden hacer mis alumnos para aprender es que al final aprenda de todo algo corriendo un examen y no que haya una evaluación continua, una evaluación a través de distintos medios a lo largo de todo el curso. Entonces, lo que entendemos por rediseñar la escuela es mirar exactamente cuáles son los elementos sociales que necesitamos ahora mismo para hacer frente a los retos que tienen que enfrentar nuestros alumnos cuando salgan en el año 2025 o en el año 2030 de la escuela y ver cómo esto tiene que cambiar la concepción, la organización de los espacios, el uso de la metodología, el uso de las aulas, el uso de la organización de las materias, el uso del patio, el uso del recreo, el tiempo que los alumnos pueden pasar en un centro educativo, la organización de las actividades escolares. Es decir, muchos elementos que están ahora mismo organizados en virtud de lo que nosotros consideramos que es correcto a la hora de organizar nuestro espacio-tiempo, nuestro currículum, nuestra metodología y nuestros sistemas de evaluación. Rediseñar la escuela del siglo XXI significa mirar hacia la sociedad, mirar hacia lo que sabemos del aprendizaje, mirar hacia lo que sabemos de la pedagogía y mirar hacia lo que sabemos sobre los medios de información y el conocimiento y a partir de ahí dibujar otro tipo de escuela que sea capaz de hacer frente a estos retos que plantean estos medios. ¿Cómo me gustaría iniciar a mí este proyecto? Bueno, pues yo lo he lanzado desde la idea de que sea un proyecto que todo el mundo pueda compartir. Es decir, yo voy a visitar una serie de colegios en todo el mundo, empezando el 5 de febrero por Sudamérica, voy a estar en Uruguay, voy a estar en Buenos Aires, voy a estar en Colombia. Colegios o instituciones educativas que están haciendo experiencias educativas interesantes que están repercutiendo en colegios, como por ejemplo el Plan Gival, que no es un colegio, pero que está haciendo un modelo de desarrollo tecnológico para colegios que está repercutiendo en muchísimas escuelas en Uruguay. Pues cómo estas instituciones o colegios están desarrollando experiencias educativas que responden a las necesidades y a los retos de transformación del siglo XXI y por lo tanto están dibujando escuelas distintas, están dibujando una escuela que está asentada en el siglo XXI. Algunas veces la gente me dice, oye, pero es que eso es, estás yéndote a un extremo muy moderno, no se trata de dibujar la escuela del siglo XXII ni la del año 2015, se trata de dibujar la escuela del año 2012, que no puede ser la misma escuela que la del año 1985, porque yo no quiero ir ni nadie querría ir a que le operasen a un hospital del año 1985 y yo no querría ir a un taller mecánico del año 1985 ni querría ir a comprar un ordenador del año 1985. En cambio sí que nos permitimos el mal lujo de poder estar en una escuela del año 1985, en algunos casos cuando lo que necesitamos es una escuela del año 2012. Entonces lo que consiste el proyecto es en visitar alguna de estas escuelas, poder poner algunas reflexiones en abierto para que todos podamos disfrutar de ellas y al mismo tiempo ir narrando un poco esta aventura. ¿Qué pensé yo al principio que sería interesante hacer? Bueno, pensé hacerlo a través de un sistema de microfinanciación colectiva, sobre todo por dos, digamos, tres razones muy importantes que me parecen importantes a la hora de hacer un proyecto educativo. Es decir, el primero, porque lo importante del proyecto, lo más importante del proyecto no es obtener un beneficio económico. Y esto es una de las ideas que la financiación colectiva defiende más. Todo lo que estoy comentando está en la web, está en escuela21.org. Si voy al apartado de las cuentas claras puedo encontrar estas ideas sobre financiación. Si voy al apartado sobre el viaje puedo encontrar las etapas del viaje. Lo digo esto porque yo no lo estoy poniendo en pantalla porque no funciona, somos tantos que no funciona la idea de compartir el escritorio. Así que bueno, os lo voy contando pero tenéis toda la información ahí en la web. Entonces hay tres ideas básicas que dibujan el uso de la microfinanciación colectiva. La microfinanciación colectiva es que muchas personas ponen una cantidad pequeña de dinero y tienen una recompensa por ello. Hay recompensas distintas y de todo tipo. Todo esto se hace a través de una plataforma segura, una plataforma online que hace de pasarle la económica. Por ejemplo, yo puedo sacar un CD de música con mi grupo de música y este CD pues yo necesito financiación. Entonces en vez de hacerlo a través de una productora que me aumenta los costes de producción, etcétera, etcétera, porque hay muchos intermediarios que ganan beneficio, pues en este proceso digo, mira, pues tú, productor, consumidor final, recibes el producto desde el principio alimentando intermediarios porque tú haces una aportación y con esa aportación podemos conseguirla, elaborar el producto. Entonces, vale para CDs, se ha utilizado mucho como método de creación cultural. ¿Qué es lo bueno de esto? Pues que lo que no nos interesa es generar solamente beneficio económico. En un proceso de financiación colectiva, de crowdfunding, el dinero es un recurso más. Es decir, el recurso económico es un recurso más. Hay recursos humanos, hay un recurso de participación, hay un recurso de desarrollo del proyecto. Además, las personas que participan de alguna forma son mecenas, son productores y, por lo tanto, el recurso económico es un recurso más y en estos momentos que vivimos donde lo económico ha sido lo más importante y es lo que nos ha llevado a la trampa de enriquecernos y de tener ahora mismo la situación de crisis que tenemos en muchos aspectos por buscar solo el beneficio económico a toda costa, pues creo que es un valor muy importante para hacer proyectos educativos. La segunda idea es la transparencia. La segunda idea fundamental es la transparencia. Es decir, cuando una persona se compromete a participar en un proceso de crowdfunding para comprar un libro, para comprar un CD, la persona que produce, en este caso yo, tengo que exponer claramente para qué voy a utilizar ese dinero. Entonces, todos los gastos, como podéis ver ahí en el proyecto, están absolutamente explicados. Es decir, cuánto cuesta la imprenta, cuánto cuesta los envíos, cuánto cuesta el mantenimiento de la página, cuánto cuesta el serigrafiado del DVD, etcétera, etcétera, cuánto cuesta todo este tipo de cosas y entonces una persona que se compromete con esta iniciativa, hay una transparencia total. Por lo tanto, también se vuelve a recuperar un poco la idea de que lo más importante no es que haya un beneficio, un crecimiento económico a toda costa, sino que se cubren unos gastos de producción, en este caso del libro, y que la persona se hace mecena, se hace productora y los extras siempre van en mejora del producto. Por lo tanto, hay una persona que gana dinero en tanto por ciento de acuerdo al trabajo que hace y al mismo tiempo todo el mundo, es decir, se convierte en participante. Y la tercera idea es esa, la tercera idea es la participación. Es decir, yo creo que ahora mismo también yo me podría haber planteado el decir, bueno, voy a visitar escuelas en todo el mundo, pero me lo voy a quedar para mí o me lo voy a quedar para, bueno, para una asociación o tal. Entonces, la idea de poder poner el contenido en abierto, la idea de que las personas se puedan enriquecer y conocer qué colegios están haciendo experiencias interesantes. La idea es que, bueno, se puedan ver estas experiencias, se pueden ver las webs de los colegios, se pueda ver lo que se está haciendo, que yo haga una reflexión también y que se vea el proceso a través de... que se va viviendo, pues hace que sea una forma más participada. Ahora mismo a través del grupo de Facebook, que os animo a que entréis desde la página web o en Twitter, siguiéndome a mí, Alfredo Hernando, en las redes sociales, se puede ver todo el proceso, digamos, que va a llevar el viaje. Por lo tanto, es una forma también de hacerte partícipe del proyecto donde, de nuevo, lo más importante no es simplemente un rendimiento económico, sino es la capacidad de compartir ideas que se crean y que mejoran, ¿no? Que mejoran para todas las personas que llegan allí, compartimos más ideas y conseguimos mayor rendimiento de esas ideas. Por lo tanto, la transparencia, la vinculación con un proyecto para producir, digamos, creación cultural y no solo creación económica o recursos económicos y la idea de la participación son ideas muy buenas para poder usar el crowdfunding como una idea en un proyecto educativo, en un centro educativo, ¿no? Ahora, yo os hago dos otras reflexiones que son muy sinceras y que os las hago aquí casi en la intimidad que nos permiten estos medios, ¿no? Es decir, yo lancé el proyecto para publicarlo al final, ¿no? Es decir, yo me marcho en febrero, voy a hacer el viaje, estaré unos cuantos meses viajando y la idea es después, a la vuelta, pues publicar algunas de las conclusiones de todo este proceso en un libro, ¿no? Y recoger en un DVD todos estos resultados. Bueno, a mí el proyecto me ilusiona mucho, ¿no? Como hemos empezado al principio, es decir, marcharse a ver escuelas por todo el mundo y hacer este tipo de inversión vital y este tipo de inversión también emocional y económica y de recursos y de tu tiempo, pues es una inversión, digamos, importante, ¿no? Entonces, cuando yo hago este proyecto, yo lo lanzo a hacerlo a través de crowdfunding para hacer a la gente partícipe y ahora mismo ha estado como 120 días. Han pasado 80 días y quedan, creo que 40 días, 39 días para terminar la financiación. Y ahora mismo va al 40%, ¿de acuerdo? Entonces, es muy probable que no se llegue a conseguir la financiación total. Lo que quiere decir que si no se consigue la financiación total no hay ningún tipo de financiación. Por lo tanto, la publicación no saldría, ¿de acuerdo? La publicación no saldría de este modo, de este modo. Entonces, yo me echo también algunas reflexiones. Es decir, ¿qué es lo que no funciona? Que eran 40 días, puede que de repente aparezcan 300 personas que quieran participar en el proyecto. Yo soy una persona que en España, para los que hablan desde otros países, trabajo en una federación de colegios que aglutina 2.200 centros y trabajo con muchísima formación de profesorado. Por lo tanto, lo he presentado en muchos sitios. La gente lo ha acogido muy bien porque realmente es un proyecto que es atractivo y es un proyecto que no es que sea atractivo, sino además que suena atractivo. Pero hay mucha gente que, aunque le ha gustado y ha manifestado su deseo de participar, luego no lo ha hecho, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos elementos que yo destaco. Si queréis hacer un proyecto de crowdfunding a nivel educativo para, bueno, publicar en vuestro centro, sacar financiación para distintas cosas, etc. Lo primero de todo es que creo que ha sido un... Hay un problema a la hora de tratar de llevar a cabo un proyecto que no está finalizado. Creo que la sensación de la gente de que yo me voy de viaje y el producto llega al final es algo que ha cortado a gente. Es decir, no es lo mismo decir, tengo un disco, ya lo hemos grabado y ahora queremos producirlo y tal o llevarlo. O me he ido a dar la vuelta al mundo, he visto distintas escuelas, he sacado unas conclusiones y quiero publicarlas. Entonces, ya está hecho y quiero hacerlo. Entonces, yo lo saqué ahora, antes de empezar el viaje, pensando que de esta manera podría atraer más comunicación, digamos, y más atención sobre el proyecto y al mismo tiempo que iba a haber más gente que iba a estar interesada. Pero el efecto ha sido contrario. Yo lo digo con toda sinceridad para que, bueno, podáis comprobarlo vosotros mismos. Quiero decir, a la hora de sacar un proyecto o un producto a través de financiación colectiva, yo creo que es más interesante presentarlo una vez completamente terminado. Creo que esto ha sido uno de los elementos importantes. El segundo elemento importante es que creo que algunos me lo han dicho claramente, es decir, me lo han preguntado muchas veces. Creo que aunque nada del dinero y todas las cuentas estaban claras y todo se explica en la web, aunque nada del dinero iba para el viaje, sino que era para la producción del libro y está todo muy bien explicado en las cuentas. En el PDF que tenéis ahí, que veo que está bajándose ahora mismo, se puede ver la explicación de las cuentas y tal. Bueno, pues, aunque todo esto está explicado, creo que el aspecto lúdico, en este caso, o sea, la idea del viaje, ha jugado también en contra del proyecto. Es decir, yo creo que hay muchas personas que han desconfiado sobre la idea de que hubiera una participación de algún tipo que fuera directa al viaje. Entonces, yo hago dos consejos a la hora de hacer un proyecto de financiación colectiva en términos educativos. El primero es que el producto o el servicio esté completamente terminado, ¿de acuerdo? Y también me dice Alejandra muy bien, es decir, podéis hacer sugerencias en el chat, ¿de acuerdo? Y también, es decir, la idea de evidenciar los beneficios que una persona tiene, claro, es decir, en el fondo yo lo que estoy haciendo es comprar un libro, ¿no? Y entonces lo que hago es ver los beneficios de comprar un libro que tiene una información interesante. Claro, es decir, una vez que está hecho el viaje, quizás cuando se ha ido viendo la reflexión, pues a una persona le puede interesar más porque ha ido siguiendo el blog, ¿no? Yo pensé hacerlo al revés porque ahora mismo tenía más contactos y en ese momento dije, bueno, pues lo lanzo ahora que tengo más posibilidades de presentarlo y vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues el efecto ha sido que yo creo que ha habido mucha gente que al no ver el proceso completamente terminado le ha echado para atrás, ¿no? Y que el aspecto lúdico también del proceso le ha echado para atrás. Por ejemplo, elementos importantes que sí que funcionan muy bien a la hora de hacer un proyecto de financiación colectiva. Ofrecer recompensas educativas como jornadas o participación o e-mails personalizados, cartas, todo este tipo de cosas que no tengan un gran valor económico pero tengan un valor emocional. Por ejemplo, asistir a una jornada con conclusiones o con actividades educativas interesantes creo que es una de las actividades que no tiene un gran trabajo, digamos, detrás económico, ni siquiera un gran trabajo de esfuerzo, pero es una gran recompensa emocional que a la gente le tira mucho y le implica, ¿no? Por lo tanto, producir recompensas que sean recompensas emocionales, que en muchos casos son, digamos, más baratas, es muy importante. Al mismo tiempo, mantener muy informada a la gente de todo el proceso es muy importante. Yo creo que en ese caso yo creo que lo he hecho bien en las redes sociales, en los distintos grupos, en la web y creo que es muy importante estar presente en las redes sociales y cuidar a la gente que está allí presente, que está siguiendo el proyecto. Entonces, creo que por cerrar esta primera parte, que llevamos ya como 26 minutos, la primera conclusión es que la microfinanciación colectiva, en la idea de crowdfunding, es una idea interesante para elaborar proyectos educativos de todo tipo. Siempre que tengamos una comunidad de gente entre los que podamos presentar el proyecto, es una forma muy transparente de hacerlo y de recoger capital económico, sobre todo porque lo económico se pone verdaderamente en funcionamiento de las ideas y de los recursos y no únicamente al servicio del beneficio económico, que es muy importante para los centros escolares. Hay que ser muy transparente, hay que ser muy claro con las recompensas. Las recompensas emocionales son muy buenas, pero yo lo que he aprendido de mi proceso es que hay que tener un producto y un proceso, digamos, completo para que la gente confíe todavía más en el proyecto. Crescensio me pregunta, ¿cómo se realiza la transparencia en el manejo de los fondos? Bueno, porque tú pides unos fondos y esos fondos que tú pides, digamos, tú pides una cantidad y esa cantidad que tú pides presentas en qué te lo vas a gastar desde el principio. Es decir, yo pido 16.000 euros y sé que para imprimir el libro necesito 8.000, que para los envíos necesito 4.000 y yo todo eso lo calculo a través de lo que cuestan los envíos, a través de lo que cuesta la imprenta y tal. Además, la plataforma no retira de nadie nada de dinero hasta que no se llegue al 100% de la financiación. Por lo tanto, tú pones un espacio de tiempo y dices, yo quiero conseguirlo en 60 días, en 80, en 40 y en esos días que tú quieres conseguir esa financiación, hasta que no se llegue al 100%, nadie retira nada de su aportación de sus tarjetas de crédito con lo que lo han hecho. Solo cuando se llega al 100% del proceso, en este caso se hace la retirada del dinero de las tarjetas de crédito. Por lo tanto, hay mucha transparencia tanto en el cobro, digamos, como en el proceso, porque ya una vez desde el principio que tú pones lo que necesitas, tienes que explicarlo como está explicado en Escuela 21. Hay un post que se llama Las cuentas bien claras y hay unos gráficos donde se explican en qué va todo este proceso ahora mismo. ¿De acuerdo? Bueno, y por otro lado, si no se llega al 100%, que pregunta Paola, no se cobra nada. Si no se llega al 100%, pues no se hace la publicación con estas características. Yo ahora mismo me han pasado cosas muy interesantes como que no se ha llegado a hacer, yo creo que no va a ser posible llegar a conseguirlo a través de la financiación colectiva, creo, porque, como decía, está un 40%, quedan en torno a 39 días, pero el apoyo de la gente está siendo, en este caso, lento. Y no hay términos medios, como dice ahí Paola. Hay cuatro plataformas de habla hispana que funcionan muy bien. Una de ellas es lanzanos.com, que es en la que se ha hecho esta iniciativa. Luego está Berkami, que es para productos artísticos y culturales, más enfocada en lo artístico. Luego está My End Best, que es relativamente reciente. Y también está Goteo, que es para proyectos sociales y para proyectos de ONGs, proyectos más de transformación social. Goteo, como pregunta Paola, sí que tiene la posibilidad de que, si no llegas a alcanzar la cantidad total, alcances una cantidad mínima que tú has puesto. Tienes 40 días para alcanzar una cantidad mínima y otros 20 o algo así para alcanzar una cantidad de calidad. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, Lanzanos, que es donde lo he hecho yo, deja más tiempo para que la gente pueda participar. En cambio, Goteo, Berkami y otras solo dejan 40 días, que a mí me parece muy poco tiempo para conseguirlo. Pero es cierto que el hecho de tener poco tiempo crea un fenómeno en la gente que hace que se animen a participar inmediatamente porque, como lo vayan dejando, al final se olvidan y no lo hacen. ¿Quién no ha pensado en comprar no sé qué en internet y tal y se te pasa y no lo vuelves a hacer? Entonces, bueno, en cuanto al tema de crowdfunding, lo dejo por aquí. Ahora, como segunda parte, simplemente me gustaría enseñaros en la web, pero lo voy a ir poniendo aquí en el chat porque creo que, bueno, casi para ir terminando, creo que son cuatro instituciones interesantes. Bueno, me dice Crescencio que como vía de publicación hay distintas, lo ha puesto en el chat, hay distintas vías de publicación. Sí, yo finalmente, es interesante porque no he recibido, no ha salido crowdfunding, pero he recibido ofertas de alguna editorial que quiere publicar el libro. O sea, que nunca sabes, digamos, qué línea de trabajo va a funcionar o cuál es la opción. Siempre la idea de emprender proyectos de este tipo, siempre tienes que estar pivotando y estar muy atento a qué es lo que puede pasar. O manteniendo la naturaleza del proyecto, o sea, tienes que ser capaz de moverlo siempre y esto es una de las partes más complicadas. Francesc, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido, llegas por aquí ya. Bueno, bueno, pues, bueno, para ir cerrando yo creo que, o algunas cuestiones que Carlos me da saludos también, un abrazo muy fuerte. Para ir cerrando algunas cuestiones, cuatro sitios a los que hay que mirar ahora mismo, a los que hay que mirar a nivel educativo, que están haciendo las cosas muy bien, ¿vale? Yo creo que ahora mismo ahí en todo el mundo hay muchísimos lugares, ¿de acuerdo? Podemos hablar de centros educativos concretos, pero hay cuatro lugares de referencia que no hay que perderse ahora mismo, ¿vale? El primero, lo voy a ir poniendo en el chat, yo creo que es el primero que voy a ver, que es el Plan Ceibal, que a ver si puedo coger la dirección exactamente. Creo que la iniciativa del Plan Ceibal en Uruguay es una iniciativa muy interesante, porque es una iniciativa que lleva desde el año 2007, porque está teniendo un verdadero impacto de cobertura tecnológica y del modelo de uno a uno en Uruguay, como dice Alejandra, está dando buenos resultados. Está dando buenos resultados por varias variables que creo que habría que aprender de ellas de una manera muy importante. La primera es que empezaron por los colegios más necesitados y de las zonas rurales en el año 2007 y de ahí fueron hacia los colegios que tenían más recursos o menos necesidades, ¿no? Por lo tanto, la idea es que el último que está en el sistema es el primero que tiene que mejorar. Por lo tanto, solo mejoramos en la medida en que mejora todo el sistema, ¿no? Que esto es muy importante. Está Internet General, o lo ha puesto ahí un chat que hubo con Carlos González sobre el Plan Ceibal. Yo creo que el Plan Ceibal vale la pena verlo. Están haciendo temas de robótica muy interesantes para colegios. También es muy importante que no han hecho como en España. Los ordenadores están, de alguna mente, cerrados en un mercado económico, físico y de plataforma cerrado. Por lo tanto, uno no puede recibir uno de estos ordenadores y venderlo en un mercadillo. No puede, porque es un ordenador que no se comercializa. No lo puedes comprar ni vender tú. Solo hay una entidad que lo hace. Por lo tanto, no como en España, que hemos tenido los ordenadores y luego se ha visto que se han comercializado con ellos, ¿no? Aquellos que se han dado de uno por uno. El sistema que se usa es un sistema propio. Por lo tanto, no es un sistema comercial de otras entidades. Han desarrollado mucho software, por lo tanto, hay muchas actividades que ellos desarrollan y que luego prueban en distintos colegios. Han desarrollado experiencias pilotos en un colegio, en distintos colegios, y cuando ven que funcionan las ponen a nivel nacional. Es decir, es una forma de trabajar muy interesante que vale la pena que se la conozca, ¿no? Porque está dando buenos resultados. El siguiente es muy diferente, pero también muy interesante. Yo voy a estar en Colombia en la Fundación Escuela Nueva, ¿no? La Fundación Escuela Nueva ha recibido el año pasado uno de los premios de Emiratos Árabes Unidos y la Fundación Qatar como una de las mejores iniciativas mundiales de la educación. Es que han desarrollado un modelo pedagógico de trabajo entre alumnos donde el profesor recibe este modelo y, a partir de ahí, lo lleva a su escuela rural. Es decir, en Colombia hay muchísimas escuelas rurales que tienen un gran problema de recursos, de material y tal. Entonces, lo que han hecho es desarrollar un modelo pedagógico que instrumentaliza las capacidades que tienen los alumnos para convertirse en profesores de sus alumnos y estimula mucho la interacción entre compañeros y entre el profesor como herramienta de aprendizaje, ¿no? Entonces, está muy estudiado, está muy trabajado y, de esta forma, los profesores reciben una formación y vuelven a sus centros educativos desarrollando este modelo donde tienen más necesidades, menos recursos, etcétera, y se trabaja muy bien. Entonces, es una iniciativa muy interesante y creo que vale la pena también verla como iniciativa nacional y como iniciativa de formación del profesorado. Es decir, que instrumentalizan a los profesores para que estos instrumentalicen a los alumnos. Entonces, se crea un efecto cascada muy importante a la hora de hacerlo a nivel nacional. O sea, que otra iniciativa en Sudamérica que voy a ver y que creo que vale la pena tenerla en cuenta. Bien, nos vamos hacia la India porque vale mucho la pena que conozcamos el movimiento de los pies descalzos. El movimiento de pies descalzos es un movimiento educativo que tiene menos de 10 años de vida y es un movimiento muy especial porque este movimiento es el ejemplo de que el rediseño de la escuela se tiene que hacer en virtud de la sociedad en la que está, del modelo en el que está, pero que hay determinados patrones de la escuela del siglo XXI que son comunes en todo el mundo y que con muchísimas dificultades y con muy pocos recursos se pueden construir escuelas que están consiguiendo transformación social y desarrollo, incluso tecnológico, muy importante. El movimiento de los pies descalzos en la India nace con la idea de que en las zonas rurales donde no se podía llegar con el profesorado se necesitaba en cualquier caso educar a los niños y aprender a leer a las personas mayores. Entonces, se empiezan a construir comunidades de profesores que ponen simplemente en común aquello que saben hacer. Por lo tanto, si tú eres una madre que sabe cocinar, haces un taller y tienes un horario donde enseñas a cocinar. Si tú eres una persona que sabe leer, haces un taller y un horario donde se enseña a leer. Entonces, esto, metido en un currículo, ha creado un currículo propio desde el que va la creación de casas hasta la creación de paneles solares y la instalación de paneles solares para conseguir energía, la potabilización de agua, el uso de ordenadores, el manejo de internet, la alfabetización de adultos, muchas cuestiones diferentes que han remodelado mucho lo que se entiende que es el currículo oficial de India. Y entonces, han creado toda una corriente para alfabetizar y educar a la gente que más lo necesita. Han construido escuelas de la nada con el apoyo de todas las comunidades y han creado su propio currículo trabajando de maneras muy diferentes. También es una de las iniciativas mundiales más impactantes porque se pone de manifiesto que la escuela es una entidad viva, que es una entidad flexible, que la organización de horarios, de espacios, de tiempos, está en virtud de lo que se necesite en esa población y de lo que nos va diciendo la investigación. Y esta gente ha sido capaz de experimentar, ver lo que funciona y ponerse a funcionar con ello. Entonces, es un movimiento muy importante que ya ha reunido más de 260 centros en toda la India, que los ha creado de la nada y que creo que vale la pena estudiarlo para ver qué capacidad de flexibilidad tiene la escuela. Es decir, que nosotros lo que hacemos con nuestros horarios, lo que hacemos con nuestros espacios, lo que hacemos con nuestro método, con nuestros pasillos, con la forma en que impartimos la asignatura, es todo aquello que nosotros queramos y que está en nuestras manos y que responde, como decíamos, a la investigación, a lo que funciona bien y que experimentamos y al tipo de alumnos que tenemos. Por lo tanto, si de la nada y sin recursos podemos construir escuelas que son flexibles y que se adaptan a nuestras necesidades, con los recursos que tenemos aquí ahora mismo en España y con las posibilidades, la única barrera que tenemos es la idea de que la escuela tiene que ser rígida y estar sujeta a unas determinadas características. Pero creo que es muy importante ver la flexibilidad de la escuela. Bueno, en cuanto a Australia, vámonos para Australia, hay un lugar que creo que es un lugar que merece la pena que se conozca. También que es el centro para la innovación y el aprendizaje, la innovación y el aprendizaje de Australia. Este centro tiene varias escuelas que están desarrollando su modelo. Es un centro que se ha volcado sobre todo mucho en el aprendizaje contable, del aprendizaje móvil y que está funcionando muy bien para manejar el uso de espacios de una manera diferente empujado por la metodología. Es decir, yo quiero hacer un aprendizaje cooperativo y rompo el uso del espacio que hago yo del aula en la organización de las mesas. Yo quiero hacer un aprendizaje móvil usando dispositivos móviles. Entonces, todo mi centro educativo me vale para hacerlo. Entonces, ellos han sido capaces de tirar tabiques y de hacer una nueva reorganización del espacio. Por lo tanto, no se reorganizan por clases ni por cursos, sino que se reorganizan por espacios de trabajo. Por lo tanto, hay dos tipos de espacios de trabajo. Hay espacios de trabajo según temática y asignatura. Por lo tanto, hay espacios de ciencias naturales, hay espacios de lengua, hay espacios de tal... Y luego hay espacios que cumplen funciones. Por lo tanto, hay espacios para el estudio y el silencio, hay espacios para el trabajo en equipo, hay espacios para la búsqueda de ideas, hay espacios para la reflexión y el trabajo individual. Y dependiendo de qué es lo que queramos hacer, qué función queramos conseguir, pues hay un tipo de espacio. Y dependiendo de qué áreas y qué materias estamos trabajando, hay otro tipo de espacios diferentes. Por lo tanto, no se organizan los espacios y los tiempos en virtud de un horario y una serie de grupos, sino que hay un horario donde los alumnos pueden elegir en qué momento entrar y salir, donde hay profesores que están, digamos, liderando esos espacios y hay autonomía del alumnado que se viene dando desde edades muy tempranas para que ellos vayan haciéndose los responsables de su propio currículum. ¿Vale? Pues bueno, estas son las perspectivas principales del viaje. ¿Vale? Veremos más centros, pero todavía algunos de ellos están por confirmar y sobre todo, pues, yo quiero transmitir esta idea importante de que la escuela del siglo XXI es una escuela por rediseñar y que es una escuela que estamos rediseñando nosotros. Así que hay una idea debajo de todo esto y es que no nos rediseñen la escuela quien no sabe o no nos dejemos rediseñar la escuela por el desdén y por la desidia o por la rutina, sino que, digamos, que diseñemos la escuela porque nosotros sabemos que es aquello que funciona y aquello que va a producir mejor transformación social. ¿De acuerdo? Me pregunta Alejandro Santos, Alejandra, si conozco el programa Conectar Igualdad de Argentina. Pues no lo conozco, no lo conozco. Si fuera es tan amable de ponernos la dirección ahí para que podamos investigar a ver lo que se está haciendo, pero yo me lo apunto también para verlo. ¿De acuerdo? Así que, bueno, en la web está toda la información. Siento que no se había podido ver en la pantalla porque somos muchos y todo este proceso que va un poquito lento esta tarde. Espero que os sean útiles los enlaces, os espero que os sean útiles la experiencia. Lo mejor está por venir, la reflexión que se vaya haciendo por el camino. Espero que las reflexiones sinceras que he hecho desde la experiencia de mi proyecto sean útiles para iniciar ideas nuevas. Sigo creyendo que la microfinanciación colectiva es una forma de trabajo que puede dar resultados en el medio educativo. También creo que la idea de estudiar escuelas que están funcionando bien en otros países es una de las mejores formas para aprender. Así lo ha demostrado también la experiencia de Corea del Sur, en Seúl, que ha sido la que más ha estudiado experiencias extranjeras y la que mejora los resultados en los últimos 10 años ha tenido de mejora en PISA, que está por confirmar la visita, así que no os puedo contar más. Y que os animo mucho a que veáis allí la experiencia y la sigáis y os animéis a probar y a experimentar y a lanzaros a experimentar cosas nuevas en las aulas, que siempre es muchísimo más enriquecedor. Alejandra Santos, para terminar, nos deja la dirección del proyecto Conecta de Argentina y por aquí está muy bien y bueno, pues os agradezco a todos la participación y nada, muchas gracias por estar aquí y espero que sea útil todo el trabajo que está haciendo en el blog y que se animéis a experimentar en el aula. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Alfredo, por este viaje. Antes de empezar, que nos has dado la primicia realmente de todo, la guía de viaje. Bueno, yo he puesto por ahí toda la ruta de viaje que tienes en Google Maps desde la web. Bueno, más que nada, por si alguien se anima a comenzar el viaje contigo de la manera que sea, a mí me parece muy interesante. Creo que es muy importante aprender. En otros centros, de estén donde estén, siempre es interesante. Yo no sé si los asistentes quieren hacerte alguna pregunta. Si os parece, podemos abrir un breve turno de preguntas, aunque lo has explicado todo muy clarito. Pero bueno, por si alguien te ha quedado alguna duda, pues mira, ya tienes la primera. Sí, me preguntaba, Susana, es verdad, antes que digo, me queda alguna pregunta. ¿En España hay alguna escuela? Sí, en España hay alguna escuela. Sí, ahora mismo en España hay una web que hay que mirar, que es una web de referencia, que es la web Think One TV, que es del Colegio Montserrat de Barcelona. A ver si no le he puesto el www. Pero claro, en España, claro, nosotros es lo que tenemos más conocido. Entonces, por ahora, también hay una web muy importante, en la que estamos trabajando en muchos centros educativos para la innovación educativa, para innovacioneducativa.es, por si queréis ver las experiencias muy interesantes. Pero claro, lo que nos interesa ahora es ir a verlo fuera. Claro, si ir a verlo fuera en todas las de España, a la vuelta quizás, se podrá ir viendo. Por ahora, lo más importante es aprender a mirar al exterior, que es, digamos, lo más complicado y lo más exótico y lo más lejano para ir. Y luego en España, pues siempre está cerca. En Europa también voy a ir a Viena y a Copenhague a ver experiencias muy interesantes. Me gustan las escuelas DITRA, que también están muy cerca. Pero bueno, siempre hablo como un poco de lo más lejano, que me parece lo más interesante y lo más difícil de abordar, de llegar, de poder llegar a la India o a Australia, a visitar determinadas escuelas. Así que hay que hacer mucho movimiento a la hora de contactar con ellas. Cecilia pregunta que cómo selecciono las escuelas. Bueno, pues son todos centros de referencia. Es decir, son centros que de alguna manera han demostrado mejorar los resultados con sus alumnos o que están haciendo experiencias innovadoras que están en proceso de desarrollo. Por ejemplo, los centros que he puesto ahora mismo, pues son centros que están haciendo experiencias piloto, que están en estudio, pero que están apuntando líneas muy importantes para el desarrollo, el rediseño de las escuelas a nivel global y a nivel mundial en el siglo XXI. Así que la selección es una mejora de los resultados y la apuesta por una propuesta innovadora de rediseño de la escuela. No sé si hay alguno que pregunta más. Si no, pues muy bien. Un placer haber estado con nosotros. Mira, perdóname, Alfredo. Creo que se nos pasó una pregunta de Alejandra. Alejandra te preguntaba si te íbamos a ver por Google Earth. Bueno, por ahora no hay con él. O sea, en directo no. En directo no. Iré poniendo en el blog donde estoy y tal, pero en directo y en primera línea no me llevo el microchip de Google Earth. Bueno, otra vez será. En el siguiente, ¿qué hagas? Bueno, sí. Exactamente, sí. Mira, Omar te hace otra pregunta. Él te pregunta si das algún curso de inducción a los docentes participantes y cómo logras la incorporación al proyecto de esos docentes. ¿Cómo logra la incorporación al proyecto de los docentes? Bueno, voy a estar con simplemente escribo a los colegios y concierto algunos visitas para poder visitarles. Quiero decir que no es que yo les dé un curso que yo pueda ver, sino que ellos me muestran su centro y la forma en que trabajan. En algunos de ellos son centros que están acostumbrados a recibir visitas porque ya están haciendo experiencias muy interesantes. Me pregunta, Paola, que cuándo están en Buenos Aires. En Buenos Aires estaré a partir del 14 de febrero del 14 como hasta el 25 o una cosa así como 10 días. O sea, que si estás por ahí, está mi dirección de correo por ahí y si tienes una escuela interesante, unos estudiantes interesantes, estará estupendo que contactemos. A partir del 14 de febrero estaré por ahí. Me pregunta también Joaquín si he hecho un esfuerzo por proponer un modelo común de escuela pública y escuela privada. Sí, para mí es muy importante proponer un modelo de escuela y que es interesante cómo tienen más en común las escuelas que están trabajando bien en distintos países que las escuelas que están trabajando bien con aquellas que están trabajando mal dentro del propio país. Es decir, hay más similitudes entre escuelas que están obteniendo buenos resultados en distintos lugares del mundo, en distintas puntas del mundo, que entre las escuelas del propio país donde se están dando, digamos, mejores y peores resultados. Es decir, por lo tanto, ahí sí que hay un sistema, digamos, que se está dibujando debajo de estas escuelas que nos está indicando de qué manera funcionan bien las cosas. Hay un colegio en Sydney con un colegio en Barcelona que está haciendo una propuesta de innovación del siglo XXI o de uso tecnológico o de la inteligencia o de metodología. Tienen mucho más en común estas dos escuelas en distintos lugares del mundo que muchas veces las escuelas que están una al lado del otro de la misma calle porque simplemente están a años luz, aunque están muy cerca, ¿no? Pero están temporalmente muy separadas. No tengo previsto pasar por Venezuela por ahora. Iba a pasar, había un viaje, me pregunta Omar, pero tenía un viaje concertado además para dar formación en un colegio y participar en un congreso y al final no salió. Así que espero, estoy esperando alguna respuesta quizás ahora más adelante, pero por ahora no. Por ahora no. Bueno, yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Veo que todavía hay asistentes por aquí tecleando, compañeros por aquí tecleando. Si le queréis hacer alguna otra pregunta a Alfredo. Alejandra, creo que te está haciendo otra aportación para que te acerques a educ.ar. Muchas gracias, Alejandra. Por cada educativo en Argentina. Alejandra, si me mandas un correo para que te pueda localizar, está mi dirección de e-mail ahí en la web, ¿vale? Así que, si te parece, así contactamos. Mira, Yolanda te hace otra pregunta. ¿Cuántas instituciones educativas vas a visitar en total? No lo sé. No lo sé porque depende del viaje, digamos, de las posibilidades y del tiempo que voy a tener para poder estar en estos sitios. Entonces, hay colegios que han ido sumándose, experiencias que han ido sumándose ahora y algunas que no voy a poder visitar y seguro que cuando esté allí voy a ver otras nuevas simplemente para acercarme a esta realidad social, ¿no? Entonces, la verdad es que no podría decir un día. Francesc Balaguer me pregunta que cómo me voy a acercar en cada país. Bueno, pues es que como también me voy con la mochila, que él bien lo sabe también y voy a tratar de vivir en los entornos con gente a través de estancia en casas de personas y estancia no en hoteles, sino en casas de gente a través de una web que se llama Airbnb. Y, bueno, pues viendo los colegios creo que es mi forma de acercarme al mundo, ¿no? Mi forma. Aunque llegar a un país y tratar de tener una idea general del país es muy complicado. Hay mucha gente viajera que en ese sentido es mucho más experta que yo. Bueno, pues mi forma va a ser tratar de alojarme con la gente de la zona y ver el mundo a través de las personas que forman parte de las escuelas, ¿no? Así que esa es mi manera de trabajarlo. ¿Qué fechos realizo la experiencia? El 5 de febrero voy para Sudamérica, paso por aquí otra vez el 9 de marzo y a partir de abril voy para la India, para la zona de Asia, para Australia y probablemente hacia Japón, también hacia Seguir y Japón, ¿de acuerdo? Así que en agosto volveré otra vez y luego estoy en Europa durante varios meses. Y, bueno, como el crowdfunding está tan lento, pues ahora tengo libertad, porque en el caso de que no salga, pues las conclusiones o los resultados pues pueden ir de una forma más tranquila. Así que por ahora va el viaje, que durará unos cuantos seis meses, o lo que puede ir en torno a seis meses a partir de abril y luego ya veremos cómo va el proceso de recopilación y de puesta en funcionamiento. Bien, Alfredo, muchas gracias. Yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, pues solo nos queda felicitarte, efectivamente, como Javier nos dice, por esta iniciativa.